El Doctor en Casa presenta Actualizaciones IPS Informes para asegurados jubilados y público en general Infraestructura Nuevos centros de atención Equipos de alta tecnología Telemedicina Beneficios para asegurados Y PES Avanzando para el bienestar de sus asegurados Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de un hospital que tuvo un crecimiento muy importante. Vamos a hablar del Hospital Regional de IPS de Concepción. El crecimiento que obviamente es en beneficio de los beneficiarios. El Doctor Cecilio Javier Roy es el director del Hospital Regional de IPS de Concepción. Está acá con nosotros. Vino desde Concepción exclusivamente para esta entrevista. Por eso le agradecemos muchísimo el tiempo, el trabajo que se tomó en venir y estar acá porque de verdad queremos conocer un poquito más cómo está este hospital en Concepción. Ya saludamos a nuestro invitado. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Es un placer para mí estar en tu programa. Bueno, un gusto tenerte acá. Gracias. Y queremos saber más del hospital porque creció. Creció un poquito, creció mucho. ¿Cómo es el tema, doctor? La verdad que creció bastante. Hace unos cinco años aproximadamente venimos trabajando. Yo soy el director actual, así como dijiste. Pero ya venía trabajando como director médico con la autora Liz Natalia Mesa, que estuvo hasta el año pasado, hasta septiembre. Hicimos un trabajo inmenso y un crecimiento de notable realmente. Y es una ciudad que está creciendo muchísimo, Concepción, con todas las nuevas industrias que tiene también, ¿verdad? Sí, actualmente Concepción es un centro de desarrollo industrial. Hay varias empresas que se están instalando en la zona. Entonces eso demanda también un crecimiento importante en todos los ámbitos y especialmente a nivel de salud. Claro, más asegurado IPS evidentemente porque hay más gente trabajando ahí. Sí, cada vez tenemos más aumento de cotizantes, ¿verdad? Y por ende beneficiarios también de esos cotizantes. Claro, claro, qué bueno. Pero qué bueno todo esto para Concepción, ¿verdad? No sé cómo que sienten ustedes que están viviendo ahí, pero me imagino que es algo positivo, ¿verdad? Que haya industria, que haya más gente, que haya más movimiento, que se le mire y se le vea más a Concepción. Sí, así mismo. Somos el primer departamento y nosotros nos sentimos orgullosos allá en la zona norte. Por supuesto que sí. Bueno, nosotros vamos a hacer un corte. A la vuelta vamos a estar hablando y viendo imágenes de este crecimiento del hospital de IPS regional, regional IPS en Concepción. Y yo quiero enviar un beso grande a todos mis parientes que están ahí en Concepción. Entonces un beso grande desde aquí y con ganas de ir a... con la excusa de ir a ver el hospital, me voy también y me quedo unos días más. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos ya. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora sí vamos a escuchar lo que nos tiene que contar nuestro invitado, el doctor Cecilio Javier Roy, sobre este hospital y el crecimiento del hospital regional de IPS en Concepción. Doctor, contanos por favor en dónde está ubicado, qué superficie tiene, comentanos un poquito. Sí, nuestro hospital está ubicado en el centro de la ciudad, aproximadamente 2.500 metros cuadrados de construcción actualmente tenemos. Y es un hospital que en este 11 de julio cumple 64 años de su inauguración. Pero con el crecimiento realmente ha cambiado mucho en estos últimos años y es muy accesible a la gente, a los usuarios, llegar actualmente al hospital. Claro. O sea, el hospital hace 64 años que está en ese mismo lugar. En ese mismo lugar hace 64 años que viene operando, ¿verdad? Pero que, por supuesto, con el correr del tiempo hubo cambios en la parte de edilicia. Claro. Y este último cambio en la parte de edilicia, ¿nos podés contar? ¿Se agrandó? No sé qué cantidad de cosas tiene. Sí, aparentemente es la misma superficie, pero hubo cambios, cambios significativos en cuanto a infraestructura, incluso servicios nuevos como la terapia, el laboratorio, lo que va a ser nuestra planta de oxígeno y los diferentes consultorios de especialidades que tenemos. ¿Y qué capacidad de atención tiene, doctor? Y actualmente hay mucha demanda. Tenemos aproximadamente 200 pacientes que acuden entre las urgencias, internaciones y consultorios actualmente por la demanda del aumento de cotizantes y por el de sus beneficiarios. Claro. ¿Y qué consultorios de qué especialidades tienen ahí? Y actualmente diversas especialidades y subespecialidades. Por supuesto, tenemos las cuatro especialidades que son pediatría, clínica médica, cirugía, ginecología y obstetricia. Y también tenemos lo que es reumatología, cirugía vascular, endocrinología, colopructología, tenemos el área de odontología, entonces nefrología. O sea, tenemos variedad realmente de especialistas que están ofreciendo a los usuarios atenciones. Claro. O sea, está muy completo el hospital, no solamente en la parte física, sino en el servicio que puede prestar. Sí, gracias a todo el gerenciamiento del presidente, el gerente, nuestro director de área interior. Y vino un crecimiento importante en cuanto a lo que es recurso humano y especialista y subespecialista también. Entonces, eso a nosotros nos fortalece como hospital, porque podemos ofrecer bastante a nuestros usuarios. Claro. Claro, porque cuando se habla de crecimiento, por eso yo te preguntaba al inicio, los metros cuadrados, qué sé yo, porque uno piensa, bueno, el crecimiento a nivel de material que se ve ahí de más construcción. Sí, sí. Sin embargo, el crecimiento importante y real es el que ustedes tuvieron, que es de mayor cantidad de personas, de profesionales, mayor atención, ¿verdad? Se abrieron más consultorios seguramente. Sí, así mismo. Tuvimos un incremento importante de recursos humanos, tanto médicos, enfermeras, licenciados en obstetricia, psicología, nutrición, de distintas especialidades también de los colegas médicos. Entonces, eso no solamente crecimos en la parte edilicia, ¿verdad?, sino que tuvimos un incremento importante de todo el recurso humano que un hospital requiere. Nosotros somos actualmente centro de referencia, ya que estamos en la capital del primer departamento y prácticamente somos referencia a la zona norte. Así mismo, sí, hospital regional. Ahí acuden de todos lados, doctor. A todo lo que es la parte del departamento en sí, una parte de lo que es San Pedro, una parte de lo que es Amambay y también el Alto Chaco. Entonces, tenemos bastante apertura, ¿verdad?, a lo que es la atención como centro de referencia. Claro. ¿Cuál es la especialidad médica que tiene mayor demanda? Lo que nosotros estadísticamente estamos manejando es entre clínica médica y pediatría. Por supuesto, las otras especialidades también son muy acudidas, pero últimamente, según las estadísticas que tenemos, estas dos especialidades son las que más están abarcando. ¿Tienen muchos casos de chikungunya, dengue y todo esto, doctor? ¿Acá por lo menos estamos llenos? Sí, actualmente es una lucha. Estamos en conjunto trabajando con el ministerio y tenemos muchos sintomáticos, algunos con casos febriles, ¿verdad?, que vamos algunos descartando mediante los estudios laboratoriales, pero sí, últimamente hay un incremento de casos de arovirosis, le decimos nosotros, entre dengue y lo que es chikungunya. Claro. ¿Cuál es el horario que tienen de atención en el hospital? Nuestra atención en urgencias son 24 horas. Los consultorios sí, ahora tenemos prácticamente desde la mañana, desde las 7 de la mañana que arrancamos, el horario de la tarde y nos tendemos hasta el último horario de la noche, hasta las 20 horas tenemos consultorios actualmente. Eso es lo que vinimos incrementando estos últimos años. Claro. ¿Y cómo la gente se agenda? ¿Cómo el usuario puede pedir un turno? Sí, ahora mismo nuestro método es en ventanilla y estamos también en el proceso del call center, ¿verdad?, que a mucha gente también que viene de distintos lugares, ¿verdad?, del departamento le va a facilitar mucho. Entonces, estamos en ese proceso de que tengamos ese método, ¿verdad?, que es el call center que le va a facilitar a los usuarios. Claro. ¿En Concepción hay mayor cantidad de personas ahora luego, viviendo, digo, luego de este resurgir del tema de las industrias y de todo lo nuevo que hay? Sí, la verdad que se está poblando mucho lo que es la ciudad y también alrededores. Y como sabemos ahora todas las empresas tienen IPS, es mandatorio eso, entonces hay un aumento de usuarios. Y la verdad que eso nosotros sentimos porque estadísticamente vemos ese crecimiento también y la demanda también que tenemos. Claro. ¿Qué les faltaría al hospital en este momento? Porque están creciendo, han crecido y cuando se crece hay más demanda y parece que lo que antes era así chiquitito y ahora está más grande, uno piensa, bueno, con esto vamos a satisfacer y sin embargo se necesita más. ¿Qué sería lo ideal o por dónde quieren seguir creciendo? Hay un proyecto grande, creo que el doctor Santiago García, el director de área interior, estamos gerenciando, estamos viendo y agradecerle al presidente también de IPS que está llevando también este programa de un hospital nuevo, el hospital del norte de IPS. Entonces, conjuntamente estuvimos viendo el predio con el doctor Santiago y hay un importante proyecto para un hospital nuevo. Para construir un hospital nuevo. Para construir un hospital nuevo. Entonces, eso también en un momento dado, la parte delicia ya va a quedar chica, entonces pasaríamos a un hospital de mayor dimensiones, con más camas, ya estando en todas las especialidades en terapias, con más equipo diagnóstico, porque esto se está proyectando a futuro. Entonces, el crecimiento se ha visto y se está viendo y eso hace que IPS se extienda también. ¿Y el personal que trabaja, el personal de Blanco, es en la mayoría de Concepción, de áreas cercanas o hubo gente que fue de otros lugares? Sí, la mayoría son de la ciudad y alrededores, algunos de otros distritos, si tenemos de repente algunos subespecialistas o otros funcionarios que no son de la ciudad o del departamento y que van realmente de su zona, ya sea acá de Capital o de otro departamento, si tenemos algunos, pero la mayoría son de la zona, la mayoría de los funcionarios son de la zona también. Entonces, le facilita también seguramente en el transporte. Pero claro, pero claro, por supuesto. Bueno, doctor, vamos a hacer un pequeño corte. Le estoy atosigando con preguntas que soy muy curiosa y hay mucho que quiero saber. Hacemos un corte y volvemos ya. ¡Gracias! Seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor Cecilio Javier Roig. Él es director del Hospital Regional IPS en Concepción. Le quiero volver a preguntar, doctor, usted ya me dijo, pero de vuelta a recordar un poquito cuáles son las especialidades que ustedes brindan la atención a los pacientes. Sí, tenemos las troncales que nosotros le decimos en medicina, que son las cuatro especialidades básicas, clínica médica, lo que es cirugía general, pediatría y ginecología obstetricia. Y las cuatro especialidades como reumatología, endocrinología, cirugía vascular, nefrología, coloprotología y también el área de odontología, psicología, nutrición. O sea, prácticamente una variedad de... Incluso tenemos también teleconsultas. Es importante también, de repente, neurología, por ejemplo, hacemos por teleconsulta con la gente acá de Central. Claro. Coméntanos, por favor, eso de teleconsultas, ¿cómo es? Sí, los pacientes también tienen su cita. Un médico que se encarga de las teleconsultas hace prácticamente por videollamada un equipo especial que tenemos para eso, que tiene incluso electrocardiograma para hacer fondo de ojo, otoscopía. Entonces, se pone en contacto con el especialista, ¿verdad? En este caso, neurología, por dar un ejemplo. Y el especialista, ¿verdad? Desde acá de Central hace prácticamente una consulta con el paciente, con el médico, allá desde Concepción. Entonces, también eso nos ayuda a nosotros, de repente, con algunas subespecialidades para que el paciente, solamente si es necesario, acude acá a la Central. Claro. Claro. Y cuando se habla de teleconsulta y una videollamada, no. Es como nosotros hacemos la videollamada desde el teléfono. No, no. Pero vamos a contar. Son aparatos especiales. Son de alta gama, que es como una torre, ¿verdad? Que tiene su pantalla, tiene algunos instrumentales. Por dar un ejemplo, de repente, se le puede hacer fondo de ojo al paciente, ¿verdad? Y el especialista desde el otro lado, ¿verdad? Con el mismo aparato o igual al que tenemos nosotros, el aparato de teleconsultas, entonces, está viendo también el spray. Es como que él mismo estuviera viendo en ese momento ahí al paciente. Así mismo, así mismo es. Desde lo que es su receptor, va evidenciando de repente, ¿verdad? Y también le ve al paciente, entonces, eso también hace que sea más didáctico nuestra consulta. Claro. Bueno, aclaremos que ustedes tienen todos los profesionales necesarios para todas las áreas. Esto se utiliza en el caso de que tengan que hacer una interconsulta o que quieran escuchar otra opinión de otro médico o de repente un especialista en algo que no hay allá. Entonces, hacen así, ¿verdad? Así mismo. De repente, con alguna u otra especialidad, ¿verdad? Que no contamos allá en Concepción y queremos hacer una interconsulta, entonces, facilitarle también eso al usuario, ¿verdad? Al paciente que acude, entonces, nosotros dirigimos esas especialidades que necesitamos o requerimos. Entonces, hacemos una cita, ¿verdad? Y en videollamadas directamente hacemos esas consultas con el paciente ahí al lado del doctor. Y antes de tener todos estos equipamientos que tienen, de manera que se pueda hacer esta interconsulta como si fuera que el médico que se está consultando estuviera ahí presente, antes no había de otra más que el paciente tenía que emigrar y tenía que ir a donde estaba el doctor. Así mismo, lastimosamente, estamos a prácticamente 500 kilómetros de la capital y el paciente tenía que acudir, ¿verdad? En ciertos casos, ¿verdad? Lo que cada vez queremos es que el paciente, en lo posible, ¿verdad? Se quede en su área, ¿verdad? De confort, ¿verdad? Por decirlo así, en la zona donde vive. Claro. Y por supuesto que de repente va a tener que venir acá, ¿verdad? Pero en lo necesario, nosotros estamos brindando de repente este tipo de teleconsultas o de repente algunos métodos diagnósticos. Entonces, evitamos, ¿verdad? Tiempo y costo para el paciente y también para el colega que requiere ya de esa evaluación. Perfecto. Bueno, y hablando de eso, ¿qué equipos tienen ustedes para diagnósticos? Sí. Actualmente estamos realmente bien dotados de lo que es método diagnóstico auxiliar. Por ejemplo, tenemos un tomógrafo de cuatro cortes, tenemos lo que es el mamógrafo, tenemos equipo de rayo X, tanto en lo que es ontología, lo que es rayo X propiamente dicho, donde hay un equipo fijo. De repente, en terapia tenemos equipos móviles o en la sala, en pacientes que no se puede movilizar de repente o es dificultuoso su movilización. Entonces, tenemos ese equipo. También tenemos dos escórafos actualmente de alta gama con que nosotros también podemos hacer métodos de repente diagnósticos, ¿verdad? Que ayuden al colega que está requiriendo un método auxiliar para evidenciar su diagnóstico. Entonces, todo eso nos estamos facilitando ahora a los colegas y a los usuarios en IPS de concepción actualmente. Perfecto. Y la gente que se tiene que hacer hemodiálisis, ¿tienen también eso? Sí, tenemos nosotros, o sea, está terciarizado lo que es con una empresa, ¿verdad? IPS le contrata. Entonces, de esta forma nosotros le evaluamos nuestro hospital con nuestro equipo de nefrología, tenemos especialistas en nefrología, son evaluados y aquellos pacientes que requieren se hace un trámite, ¿verdad? Y le damos el soporte a través de esa empresa que contrata IPS y de esa forma el paciente se dializa ahí en Concepción. ¿Y qué cantidad de pacientes necesitan diálisis en Concepción? Actualmente tenemos 30 pacientes que se están dializando, ¿verdad? Algunos que están de repente internados, sí requieren de repente un traslado. Pero los pacientes ambulatorios, nosotros los ofrecemos a través de esta empresa, ¿verdad? Que IPS contrata, entonces son dializados durante la semana. ¿Que están también ahí en Concepción? Están en Concepción, sí. Prácticamente en la zona céntrica también se encuentra ubicado su centro. Entonces acuden hasta ahí los pacientes a ser dializados. Perfecto. Y se arregló, se remodeló el laboratorio, me dijeron. ¿Qué se hizo? Sí, nuestro laboratorio también sufrió un cambio, un cambio en el sentido bueno, ¿verdad? Donde hubo remodelaciones prácticamente todo lo que es el piso, el techo, las paredes y equipamiento también que contamos actualmente. Nosotros ofrecemos una gama amplia prácticamente para nuestros usuarios, lo que es hemograma, lo que es química, por ejemplo, un perfil hepático, perfil renal. Tenemos también la parte de inmunología, que es el TORS, por ejemplo, para la embarazada, toxoplasmosis, rubeola, citomelovirus, que de repente requieren esa usuaria embarazada. Entonces nosotros contamos. También, como tenemos terapia intensiva, requerimos también de gasometría. Tenemos también un equipo de gasómetro de alta gama. ¿Qué es gasometría, perdón, doctor? Los gases en la sangre que de repente, por dar un ejemplo, el oxígeno. Queremos saber en sangre cuánto es el porcentaje. Entonces, a través de ese método diagnóstico, nosotros y a través del gasómetro podemos obtener y darle esa referencia al colega que está en la unidad de cuidado intensivo o en otro apartado ahí de algún, por ejemplo, clínica médica o en cirugía que requiera a ese paciente ese método. Claro. ¿Y qué cantidad de ambulancias tienen? Ahora mismo estamos contando con dos ambulancias. Anteriormente teníamos uno. Ahora, gracias a Dios, tenemos, gracias al gerenciamiento de todos los directivos, IPS, el acompañamiento tenemos para la zona, tenemos dos ambulancias. Dos ambulancias que una es convencional y una es de terapia intensiva. Claro, claro. Qué importante eso, doctor, tener eso. Sí, porque por dar un ejemplo, la ambulancia que es para cuidados intensivos, donde podemos trasladar pacientes adultos y también tiene para pacientes neonatales, recién nacidos que tienen que ser trasladados, pacientes intubados. Tenemos nuestra ambulancia prácticamente equipada como una unidad de terapia intensiva móvil. Cuando se usa esa ambulancia, que es como una terapia intensiva, los profesionales que están en esa ambulancia son diferentes a los profesionales que están en la ambulancia de traslado. Sí, normalmente los que son de terapia intensiva son los paramédicos de terapia intensiva, son los que le acompañan por el entrenamiento también que tienen. Entonces, eso facilita también porque de repente hay pacientes muy críticos que tenemos que evacuar nosotros hasta la capital del país. Algunas veces también todo ese tiempo que ganamos y el acompañamiento es importante porque que llegue ese paciente lo más estable posible y gracias al soporte también de tener una terapia móvil, por decirlo así, nos facilita mucho de repente en pacientes críticos. Claro, perfecto. Bueno, doctor, vamos a hacer otro pequeño corte y a la vuelta seguimos hablando. Me interesa saber el tema de terapias intensivas y todo eso. Volvemos ya. Bueno, seguimos conociendo un poco más del hospital regional de IPS en Concepción. Quien nos está contando todo esto es el director de este hospital, el doctor Cecilio Javier Roy. Y tengo tantas preguntas todavía porque el hospital es muy grande. Ahora quiero ir a la parte del quirófano, doctor. ¿Cómo está equipado ese quirófano? Sí, tenemos dos quirófanos bien equipados para lo que demandan a nuestro tipo de cirugías. Cada quirófano tiene su mesa multipropósito, una mesa eléctrica que tiene, se mueve, es articulada y basculante. Tenemos lo que es el equipo en sí de anestesiología, que tiene para gases, oxígeno, tiene los monitores multiparamétricos para los signos vitales. Y también nuestras luces son luces sialíticas de primera, porque nosotros cuando operamos necesitamos buena iluminación. Claro, Dios mío. Entonces, contamos un equipo realmente de estos dos quirófanos que utilizamos bastante bien formados, así por decirlo, para lo que tenemos las cirugías mayores. Y hablando de cirugías, ¿cuántas cirugías se hacen? No sé si tienen así por día o por mes o la cantidad. Sí, esta última estadística tenemos 64 aproximadamente entre las cirugías mayores, ¿verdad? En un mes. 64 cirugías, ¿verdad? Sí, dos por día. Sí, lo que es la parte de obstetricia, ¿verdad? Las cesáreas, de repente alguna cirugía general, como colesistectomía o alguna hernia. Es importante también recalcar que tenemos cirujano-oncólogo, hacemos cirugías de repente oncológicas también, ¿verdad? Que podemos dar soporte ahí en nuestra unidad. Qué importante es eso. Qué importante es que la gente pueda tener en su ciudad o cerquita un lugar donde pueda ser atendido, hacer atendido con calidad. Esto que están logrando ustedes de verdad es algo muy importante, doctor. Sí, la verdad que nosotros queremos brindar, ¿verdad? Con nuestro equipo, ¿verdad? Calidad y calidez, ¿verdad? Los usuarios, de repente el tiempo y el costo, ¿verdad? Para el usuario, para el asegurado, ¿verdad? Es importante también porque tenemos una amplia gama realmente de especialidades y de cirugías que nosotros le ofrecemos a nuestro hospital regional de IPS de Concepción. Claro. No, porque yo nací acá en Asunción, ¿verdad? Pero me imagino qué frustrante puede ser para un médico o para el paciente estar en un lugar, tener un problema y que ahí no te puedan resolver, no te puedan atender porque no tienen lo necesario. Y esa persona enferma, cuando uno está enferma, no se siente bien, tiene que viajar, tiene que movilizarse hasta algún punto donde pueda ser atendido. Que era, lastimosamente, era la realidad de muchos lugares en nuestro país. Y ahora esto cambió absolutamente, doctor, en Concepción. Sí, gracias a la gerencia de todos los directivos de IPS, ¿verdad? Y que apuestan también por el norte. Cada vez nosotros estamos sumando y estamos, por supuesto que nos faltan de repente todavía muchas cosas, pero hay que recalcar, ¿verdad? Cómo estábamos anteriormente y el crecimiento importante que tuvimos, ¿verdad? Y por supuesto que hay proyecciones y hay proyectos importantes que se vienen, ¿verdad? A futuro. Claro, esto no para, esto va a seguir. Esto está creciendo, esto no para, esto vamos a seguir estirando, esto vamos a agrandarlo así, vamos a seguir creciendo en infraestructura, en recursos humanos, en especialidades, en métodos de diagnóstico, todo lo que podamos ofrecer nosotros a través de IPS, Concepción, vamos a seguir creciendo nosotros para los usuarios. Claro, y qué interesante lo que me contaba del tema de la facultad de medicina, porque entonces también la gente que tiene vocación, porque para ser médico hay que tener vocación, la gente que tiene esa vocación puede estudiar ahí mismo en su ciudad o de ciudades cercanas, incluso tiene ya una posibilidad de trabajo también con todo esto que está creciendo. Sí, así mismo, de repente al estar ahí una facultad de medicina, ¿verdad? Y otra facultad de la salud es importante también porque hay un crecimiento a nivel de la salud, ¿verdad? Y tanto nosotros la parte de docencia también, de repente IPS también tienen convenios con la Universidad Nacional, ¿verdad? Y otras facultades. Y es importante porque es una formación continua también para la gente de la zona, ¿verdad? Que nosotros tenemos todo lo que tenemos, le ofrecemos también a ellos y a través de eso los usuarios también van teniendo de repente especialidades que antes no contábamos o su especialidad que no contábamos y que actualmente estamos teniendo. Fantástico. Bueno, y la capacidad de internar, de internación de pacientes, ¿cuántas camas tienen? ¿Qué capacidad tienen? Sí, tenemos 58 camas convencionales para internaciones en nuestra capacidad, más 6 camas de unidad de terapia intensiva adulto. Eso es lo que actualmente contamos y que, así como te dije, dentro de poco probablemente vamos a quedar reducidos, ¿verdad? Y por eso que está un proyecto muy interesante a puertas. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué cantidad de personas, población tiene Concepción, doctor? Más o menos, para tener una idea. Más de 100 mil era el último censo. Sí, sí, sí. La verdad que ahora seguramente mucho más, ¿verdad? Por la instalación de esta fábrica, ¿verdad? De esta industria, de repente trae mucha gente, ¿verdad? Y a su familia. Entonces hay un incremento importante. ¿Y eso se siente en la ciudad de que hay más gente? Se siente, se siente. Se ve. Tengo también amigos, ¿verdad? A nivel de empresarios, comerciantes, que se siente ese aumento, ¿verdad? Por supuesto que seguramente habrá épocas para ellos, pero ellos sienten un incremento, ¿verdad? Y en la parte de nosotros de salud también sentimos ese incremento, ¿verdad? De que estadísticamente hay un aumento de pacientes. Claro, porque muchas de estas personas que van a trabajar a Concepción llevan a su familia porque van a vivir allá. Entonces eso es otra vez más gente para Concepción. Sí, así mismo. La mayoría de las personas que van en busca de trabajo o que ya tienen un trabajo allá migran con sus familiares, ¿verdad? Entonces eso hace que haya un aumento de la densidad poblacional actual. Bueno, ¿y qué tiene la unidad de terapia intensiva de ustedes? ¿Cuántos y cuántas camas y qué tiene? Sí, nosotros tenemos seis camas, seis camas en la unidad de terapia intensiva adulto. Estas camas son camas articuladas, eléctricas. Cada cama tiene su balanza, ¿verdad? Porque al paciente crítico hay que pesarle diariamente. Tenemos en cada cama tiene su respirador para pacientes complejizados, intubados que necesiten de una asistencia respiratoria mecánica. Tienen los equipos de signos vitales, lo que es los equipos multiparamétricos. Tienen bombas infusiones que son bombas especiales para enviar medicamentos por vía parenteral. Y también un equipo médico, ¿verdad? Entrenado, especialistas en terapia intensiva. Tenemos también la parte de enfermería que son especialistas en el área. Tenemos gente de nutrición que de repente cuidan a estos pacientes. Tenemos también el área de fisioterapia que entran a hacerle rehabilitación a estos pacientes críticos. ¿Y la parte de medicamentos, de farmacia, eso está dentro del hospital también, doctor? Sí, nosotros tenemos 24 horas al día abiertas en nuestra farmacia. De hecho que también hay una remodelación y un aumento en la parte de iglesia porque estamos haciendo lo que es la parte de la farmacia externa para los pacientes ambulatorios y la farmacia interna para los pacientes internados. Entonces, actualmente estamos creciendo también a nivel de eso y tenemos, como te dije, prácticamente 24 horas está funcionando en nuestra farmacia. Y hablemos un poquito de lo que es la alimentación, la nutrición que es tan importante para todos, para las personas que trabajan ahí como ustedes y para los que están internados también. ¿La parte de cocina cómo está, doctor? Sí, nuestra cocina está terciarizada también. Nosotros ofrecemos tanto a funcionarios y pacientes lo que es desayuno, almuerzo, merienda, cena, ¿verdad? Y con un equipo de nutricionistas también que se encargan, ¿verdad? De hacer un esquema, ¿verdad? De alimentación porque hay pacientes también que necesitan una alimentación especial. Entonces, ofrecemos esa calidad, ¿verdad? Para nuestros asegurados y también para nuestros funcionarios. Bueno, ¿y cómo está el tema de seguridad, los accesos que tiene el hospital? Sí, nosotros tenemos accesos para nuestra urgencia. Prácticamente son tres accesos para la urgencia porque tenemos también una urgencia pediátrica también que hace poco también inauguramos. Y tenemos también accesos para área consultorio y la parte de internación. Y estos accesos también es importante destacar que tenemos guardias terciarizadas por IPS que se encargan de velar de la seguridad de los asegurados y de los funcionarios que están de guardia. Doctor, con toda la experiencia que usted tiene trabajando en el hospital IPS y ahora como director general, ¿puede decirnos el antes y el después? ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Y sobre todo la cantidad de pacientes que ya no tienen que emigrar, ¿verdad? O sea, la descentralización que tanto quiere IPS se está logrando. Sí, como te comentaba Vivi, yo anteriormente era director médico, trabajé muchos años con la doctora Liz Natalia Mesa que era mi directora general y con ella empezamos a trabajar realmente mucho. Y ahora agarramos un hospital donde teníamos 2.500 asegurados que acudían mensualmente y actualmente estamos cerrando con 20.000 asegurados que sí. La parte de consultorio, laboratorio, internados, urgencias. ¿Cómo creció? ¿Cómo creció? ¿Cómo creció? Estadísticamente nosotros tenemos eso. ¿De 2.000 a 20.000? Sí, 2.500 aproximadamente en el 2018 y esto hasta la fecha prácticamente a 20.000 estamos cerrando mensualmente las atenciones en todas las áreas, tanto de internación, ambulatorio, urgencias, laboratorio. Entonces realmente fue creciendo mucho. También fue una transición anteriormente, hace unos años no teníamos terapia. Y ahora estamos cumpliendo 2 años con la terapia, 2 años y medio prácticamente con la terapia intensiva, ¿verdad? Imagínate, anteriormente teníamos que sí o sí evacuar a un paciente a más de 500 kilómetros que necesitaba de una terapia. Ahora, gracias a todo el esfuerzo, se está teniendo in situ, ¿verdad? Entonces de repente un 90% de pacientes que requieran, de repente depende también de la patología que requieran terapia, unidad de terapia intensiva, podemos ofrecerlo en nuestro hospital. ¡Qué alegría! ¡Qué gusto escuchar eso, doctor! La verdad que nos llena de mucha satisfacción. Hicimos un crecimiento muy notorio. O sea, la gente nota realmente que hubo un antes y un después. Así mismo. Y vamos, así como dije, hay proyectos y vamos a ir creciendo. ¡Qué bueno, qué bueno! Es porque obras son amores, dice el refrán. Y acá podemos ver realmente que se puso la vista en la descentralización de lo que es IPS acá para poder dar esa atención de calidad a las personas que están en diferentes lugares del país. En este caso estamos hablando de Concepción. Me pone muy contenta saber de esto y me imagino que todos ustedes que viven ahí más que contentos. Sí, así como siempre digo, IPS es nuestro, tenemos que cuidar porque ahí nosotros nos vamos, nuestros familiares acuden al servicio, entonces siempre tratamos de hacer lo mejor. De repente vamos a tener algunos que otros tropiezos, pero tenemos que levantarnos siempre y seguir adelante. Seguir gerenciando, seguir consiguiendo toda la infraestructura que podamos ofrecerle al usuario. Claro, pero es bueno saber de que el pedido, o sea, van a hacer una lista de cosas que necesitan, evidentemente, porque cuando uno va creciendo va necesitando más cosas, pero que eso va a ser escuchado. Eso es bueno, es importante saber que quien está en el lugar de decisión piensa en todos, no solamente en la gente que estamos acá viviendo en Asunción, ¿verdad? Sí, eso es importante, por eso recalcaba el acompañamiento de mis jefes, porque muchas veces uno solo no puede, entonces cuando tener ese acompañamiento, tener ese crecimiento, ese seguimiento, nosotros nos fortalece también como directivos de la zona y también a mis compañeros que luchan día a día, tanto médicos, enfermeros, licenciados, servicios generales, servicios de limpieza, a todos nos fortalece este acompañamiento y este crecimiento. Entonces, nosotros prácticamente seguimos siempre tirando todo junto este proyecto, ¿verdad? Y así como decís, un incremento importante, ¿verdad? Que el paciente, ¿verdad? En su zona de confort o en su zona, ¿verdad? De donde está viviendo pueda tener de repente mucho más ofrecimiento en cuanto a salud. Claro, me encanta, me encanta. Bueno, vamos a hacer un corte, doctor. Te dejo un ratito que tomes agua, le estoy haciendo hablar mucho al doctor. Volvemos ya. ¡Gracias! 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 Muy bien, seguimos hablando sobre el Hospital Regional de IPS en Concepción. Y yo, antes de entrevistar a los profesionales que vienen acá al doctor en casa, siempre investigo un poquitito, obviamente, ¿verdad? Entonces, estuve investigando y sé, doctor, que hay un proyecto de habilitar una planta de oxígeno y también de un banco productor de sangre. Contanos si es cierto eso. Así mismo, Vivi, tenemos la satisfacción de que nuestro proyecto de la planta de oxígeno tan anhelado está prácticamente en la etapa de culminación. Imagínate, vamos a tener no solamente una planta, sino dos plantas de oxígeno en nuestro hospital. Eso equivale a que cada planta de oxígeno, aproximadamente 80 metros cúbicos por hora va a producir y vamos a dar soporte para una carga de 500 balones de oxígeno. Y cada planta va a ser capaz de dar soporte a más de 260 pacientes con un flujo promedio de 5 litros por minuto. Imagínate todo lo que vamos a ofrecerle a los asegurados y también a los pacientes. Esto es importante, estaba hablando de los balones de oxígeno porque tenemos muchos pacientes encamados con tratamientos paliativos en su domicilio. Entonces, vamos a ofrecerle también a esos pacientes a que vamos a poder recargarle su balón de oxígeno para que ellos puedan volver con su balón lleno y poder utilizarlo en su domicilio. Qué maravilla. Y el tema del banco de productor de sangre, ¿cómo es eso? Vamos a ser el centro productor de sangre regional del norte, donde vamos a ser capaces de producir, se van a ir los donantes, vamos a tener sillones especiales ahí, vamos a tener un equipo de centrífuga especializada, refrigerada, que va a ser capaz de procesar o dividir los componentes o hemocomponentes de sangre. Por ejemplo, plasma, plaquetas, glóbulos rojos concentrados, críos precipitados y otros. Entonces, ya anteriormente nosotros, o lo que estamos haciendo hasta ahora es hacer una colecta de sangre y eso enviamos a la central. Ahora, dentro de poco... ¿Dónde es la central? A IPS central. Ah, acá, Asunción. Mandamos a IPS central. Se estudia esa sangre y eso se vuelve a llevar ya estudiado a Asunción. Y ahora nosotros, con este centro productor de sangre, vamos a ser capaces de procesar nuestra propia sangre que se dona ahí, con bolsas colectoras, que van a tener un equipo informático, donde va a estar por códigos, van a estar, ¿verdad? Ahí vamos a estudiar la sangre. Entonces, cuando tengamos nosotros en nuestro hospital o en la zona norte de algún hospital o alguna unidad de salud de IPS que necesite, sangre o derivados de esa sangre, vamos a poder darle, vamos a poder ofrecerle a ellos. Imagínate todo lo que estamos ganando. Sí. Porque muchas veces hay accidentes o hay patologías o hay hemorragias o partos. Y necesitas ya. Y necesitamos ya la sangre. Entonces, es muy importante, o sea, todo ese empeño que se está poniendo ahora en la zona norte, es importante destacar eso. Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y descentralizar y que cada región tenga todo lo que necesite. Así mismo. Es lo que están haciendo ustedes. Así mismo. Nosotros con esto lo que queremos hacer es descentralizar, ¿verdad? Y nosotros tratar de dar soporte a Concepción y a la zona norte, ¿verdad? Sí. Por eso hablaba de un crecimiento, ¿verdad? De otro hospital. Entonces, imagínate, nosotros somos una zona donde se anda muchísimo en motocicleta, ¿verdad? Sí, Dios mío. Hay muchos accidentes de tránsito, ¿verdad? De repente hay traumatismo, de repente donde se pierde mucha sangre y se necesita, ¿verdad? O hay de repente partos, hemorragias postparto, de repente dificultoso y necesita ese paciente una sangre, ¿verdad? Ahí estudiada. Entonces, nosotros vamos a dar soporte a eso. Imagínate todo lo que el tiempo y el costo que se va, que le vamos a ahorrar a estos usuarios, ¿verdad? Claro. A través de IPS, por supuesto, porque queremos ofrecer, ¿verdad? Y somos de ahí y somos una familia. Ahí está. Me encantó. Me encantó. Realmente, doctor, yo se terminó el programa. Quiero agradecerte la presencia. Quiero destacar que el doctor vive en Concepción, trabaja ahí en Concepción. Es el director del Hospital Regional de IPS en Concepción y vino especialmente a este programa. Lo que significa todo ese viaje ida y de vuelta. Entonces, de verdad, más que agradecida, doctor, y sobre todo con todas las buenas noticias que nos traes, saber que eso está creciendo, que hay gente joven con mucho ímpetu trabajando, hay gente con mucha experiencia, brindando esa experiencia y que ustedes son escuchados. Así mismo. Gracias a vos, Vivi, por invitarnos al doctor en casa. Para mí es un orgullo estar en tu programa y poder hablar de mi hospital, del crecimiento que estamos teniendo y las proyecciones que tenemos también a todo tu equipo fabuloso acá en el estudio. Y también, si me permitís, saludarle a mi director Santiago García, mi directora del interior, a la doctora Lina Natalia Mesa, mi exdirectora también, por su acompañamiento siempre, a mi directora médica, a la doctora Lilian González, que está también ayudándonos y a todo mi equipo allá de IPS, tanto el personal médico, de enfermería, servicios generales, todos los servicios que venimos trabajando en conjunto, porque siempre digo que IPS somos una familia grande y estamos estirando todo ese hospital para todos nosotros y los usuarios que acuden al hospital. Fantástico. Gracias, doctor. Gracias, Vivi. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chau, chau. El doctor en casa presentó Actualizaciones IPS Informes para asegurados jubilados y público en general IPS Avanzando para el bienestar de sus asegurados Fue una realización de Alicante Cál стал Atención Noticias Atención 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 Gracias por ver el video.